Si te vives preguntando, de como es que lo hago yo Para ser siempre primero, y ser siempre ganador No me importa lo que sea, primero yo y segundo yo Los demás no me interesan, porque pa'lante yo voy Bandidaje, lo tuyo es puro bandidaje Bandidaje, lo tuyo es puro bandidaje El dinero por montones, mi negocio es ganador Puedo comprar lo que sea, nadie a mi me dice no Las mujeres más hermosas, esas me las llevo yo Soy feo y me dicen papi, que será que tengo yo Bandidaje, lo tuyo es puro bandidaje Bandidaje, lo tuyo es puro bandidaje Me les vuelo donde sea, y salgo en televisión Mis puertas están abiertas, porque el bravo aquí soy yo Si no tuviera el dinero, si no tuviera el dinero Ay, ¿dónde estaría yo? Y ese es el dinero, y ese es el que compra todo Por él es que existo yo Bandidaje, lo tuyo es puro bandidaje Bandidaje, lo tuyo es puro bandidaje Bandidaje Bandidaje, lo tuyo es puro 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 bandidaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Criminal! ¡Divén tu vida bandida! ¡Lo tuyo es criminal! ¡Bebiendo y fumando nada más! ¡Criminal! ¡Eres el terror de la venida! ¡Lo tuyo es criminal! ¡Y tu mente está llena de maldad! ¡Criminal! ¡Jagerio temprano algún día! ¡Lo tuyo es criminal! ¡El peso de la ley te caerá! ¡Criminal! ¡Con todo mirar en su fiscalía! ¡Lo tuyo es criminal! ¡Y se fregó la cosa! La caridad, voy para allá La ropa